Por el presunto homicidio de un supuesto pandillero a punta de batazos allá en la colonia Valle Escondido, fue ingresado al penal luego de no poder acreditar una legítima defensa. Víctor N. fue ingresado al centro penitenciario luego que una jueza de control le impusiera la prisión preventiva al ser imputado por el homicidio de su vecino ocurrido el sábado en la colonia Valle Escondido. Se le acusa de golpearlo con un bate de béisbol. La mañana de este martes se desarrolló la audiencia inicial para desahogar la causa 2052-2022 por el delito de homicidio doloso calificado por cometerse con ventaja en hechos ocurridos en la colonia Valle Escondido. En la audiencia, el Ministerio Público encargado del caso le informó a Víctor que había una carpeta de investigación abierta en su contra al ser señalado como el principal sospechoso de atacar a su vecino con un bate provocándole la muerte. Una vez que se formuló la imputación, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso. Sin embargo, los abogados de la defensa pidieron la duplicidad del término y será el próximo viernes cuando se reanude el proceso. Mientras tanto, Víctor permanecerá internado en el área de indiciados del centro penitenciario, ya que la jueza de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva al tratarse de un delito grave. A Víctor se le adjudica ser quien golpeó a su vecino con un bate de béisbol. Ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas afuera de un domicilio ubicado en la colonia Valle Escondido. Con imágenes del staff para Telezócalo, Luis Durón.